Abel Mendoza, plata en abierto de Bolivia Rojos de Laila, gana serie entre Tigres Pedro Meré, podría ser el nuevo manager de los Tucanes de Chiapas Con dos clubes Veracruz a Panamericano de disco volador Próximo jueves arranca pretemporada de Tiburones Rojos de Veracruz La información deportiva tiene un solo sitio Más deportes nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche